El estrella del cuadro, no lo he visto. Ahí le va, el estrella del cuadro, no lo he visto. Le va para arriba, no lo le va para arriba. Vamos a ver qué suerte tiene en esta noche, no lo he visto. Buscándolo de antes, no lo he visto. Lo mire, lo tiene, lo que se vienta. Y el otro para adelante, elevado, el hijo, lucido, hermoso. ¡Se acaba! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Sigue arriba, el mandato! ¡Sigue peinando, hombre! ¡Se va a los padres! ¡Feliz Dios! ¡Feliz Dios! ¡Feliz Dios! ¡Feliz Dios!